Un nuevo retroceso del Gobierno Nacional en menos de seis meses como moneda de cambio. El presidente Santiago Peña prometió a los intendentes en esta reunión de ayer dejar el 100% de todo lo recaudado en impuestos inmobiliarios. Esto también solicitando el apoyo para cambiar la legislación de manera muy superficial. El presidente Peña habló de lo que se necesita para realizar estos cambios. Sin embargo, no habló de lo que realmente implica el cambio de un artículo de la propia Constitución Nacional. Solicitar en conjunto la modificación del artículo que habla de la transferencia del impuesto inmobiliario para dedicar la descentralización en toda la República de Paraguay. Estas fueron las expresiones de Santiago Peña puertas adentro en la reunión con los intendentes. Claramente el presidente habla de la modificación de un artículo constitucional y para ello pide el apoyo de los jefes comunales. Solicitar en conjunto la modificación del artículo. Minutos después, puertas afuera, ya no habla abiertamente de una modificación, aunque sí reconoce que para que los intendentes dispongan del 100% de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario, existe un requerimiento constitucional. Ese ingreso genuino que es la base de la descentralización, pero que por un requerimiento constitucional tiene que ser transferido a gobernaciones y a otros municipios, desalentando el cobro del impuesto inmobiliario, me he puesto a la cabeza para presentar un proyecto donde todos juntos pidamos que el 100% del impuesto inmobiliario quede en su verdadera comunidad, es la que trabaja y exigna. Actualmente el artículo 69 de la Constitución Nacional establece que corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graben la propiedad del inmueble en forma directa. El 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, 15% en el departamento respectivo y 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos de acuerdo con la ley.